Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo bien mareado Me trae todo bien mareado La del moño colorado De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar Con la del moño colorado Me trae todo bien mareado Me trae todo bien mareado La del moño colorado Café Me trae todo bien mareado Me trae todo bien mareado Me trae todo bien mareado Me trae todo bien mareado